Pablo Casado ha sido elegido nuevo presidente del PP con el 57,2% de los votos en el Congreso que los populares han celebrado ayer y hoy en Madrid para elegir al sucesor de Mariano Rajoy, quien dejó el liderazgo del Partido Popular tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa. Tras un proceso de primarias muy novedoso para el Partido Conservador, el ex vicesecretario de Comunicación ha derrotado a la ex vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santa María, que ha obtenido el 42% de los votos. En su primer discurso como presidente del PP, Casado ha explicado su proyecto para el país y ha afirmado que va a haber integración. Pocas horas antes de la votación, el ex vicesecretario de Comunicación ha asegurado que cuenta con Sáenz de Santa María para su equipo y con dolores de cospedal, aunque antes le ha lanzado reproches, como el haber llamado a compromisarios para recabar su voto en los días previos al Congreso, y la ha criticado por no reivindicar todo el pasado del PP. Tenemos que conectar con la España de las banderas en los balcones, ha dicho Casado en su primer discurso como nuevo líder del PP. Sigue en directo las reacciones tras la elección de Pablo Casado para presidir el PP.